Regreso a la gana porque soy cubano, pienso que nunca me fui, simplemente salí a trabajar, salí a darle continuidad a lo que hago y lo que no voy a dejar de hacer nunca, que es correr. Luego de los Juegos Olímpicos, bueno, yo me desaparecí porque realmente no hubo ningún acercamiento por las autoridades del atletismo de ninguna parte, ni siquiera para preguntar cómo me iba en lo que era la parte de la recuperación. Nadie vino a preguntarme cómo te sientes, vamos a intentar hacer un estudio más profundo, imagínate tú, ya eso ya me cogió y fue chocante para mí, fue bastante difícil, fue bastante difícil y yo estaba esperando eso. Yo me contrato por Mónaco porque Cuba me cierra las puertas y simplemente como el objetivo mío es correr, pues yo necesitaba correr y entonces lo del club de Mónaco fue por esa cuestión. Me dice la IA porque la IA se comunicó directamente conmigo y me dicen, Dayron, si no estás en este tiempo en un club no puedes competir y no puedes competir y es así porque es una ley de la IA. El objetivo era terminar mi temporada y competir en competencia para probarme, yo como atleta, probar a ver si podía correr, si podía estar a mi nivel y tratar la manera de correr. Incluso yo decía que correr menos de 13.20 que por eso te digo yo estuve muy satisfecho por lo que fue. Pero no fue porque yo me quería ir, yo en ningún momento dije que me quería ir de ningún lado, incluso yo dije que yo quería seguir compitiendo por Cuba. Lo que pasa es que empiezan a hacer los comentarios que se hicieron y yo tengo que correr. Incluso creo que se tomaron determinaciones incorrectas cuando se pensó que yo había pedido a la Federación Francesa como para nacionalizarme. En ningún momento he hablado yo a nadie de nacionalizarme para ningún sitio. Ahora, si llega un individuo y dice que no se puede, ya eso es un problema de ese individuo, ya no es un problema mío. Yo estoy dispuesto y siempre he estado dispuesto. No sé si será Juan Torena, no es el comisionado. Yo realmente, a ver, no me interesa hacer la entrevista personalizada porque realmente nunca ha sido mi objetivo, jamás. Ha sido, nunca he tenido un problema con ninguno de los directivos en ese sentido. Si ellos han tenido ese problema conmigo, ya eso es un problema de ellos. El día 2 de junio me lesioné aquí. Y entonces empezamos a hacer un tratamiento en el Frank Pai. Decidimos irnos para España y seguimos allá el tratamiento. Ya empezamos a entrenar. Yo estaba súper confuso. Mi cabeza estaba muy mal porque decía, Dios mío, ¿y esto qué cosa es? Llego a los Juegos Olímpicos y me voy mejorando, me voy mejorando. Y ahí en Londres, en la semifinal ya, corro 13 días y digo, yo estoy entero. A mí hay que matarme aquí. Y entonces en la final me lesioné. De la otra pierna que se me había lesionado en el Bajotecho. Porque yo no fui al Mundial Bajotecho porque me lesioné en Estocolmo, en el Meeting del Globo Bajotecho. Ahí me lesioné. Yo me lesiono en Guadalajara entrenando. Y yo voy al Mundial lesionado. Y corro una carrera. Ya en la otra intenté y no pude. Yo no podía en Berlín. Y bueno, eso que la gente esté, que no, como que yo fabricaba mis lesiones para esto. Que yo me fui, que no, no, eso es, todas esas son mentiras. Los proyectos que hubo de casa, ya te digo, fue que me dieran un terreno y me dijeron que no. A mí la casa de Guantánamo, fíjate, porque me dieron una casa en Guantánamo gracias al secretario del partido de Guantánamo. Él me la dio a mí. Él fue quien me dio la casa. No fue después de los Juegos Olímpicos. Juan Torrena dijo que fue después de los Juegos Olímpicos. Después de los Juegos Olímpicos no fue. Fue después de los Panamericanos del 2007, que me la dieron en Guantánamo. Esto yo no lo estoy haciendo por modo de economía. Esto yo lo estoy haciendo por una cuestión de yo quiero darle continuidad a mi carrera tranquilo, sin estrés. Yo estoy dispuesto y siempre he estado dispuesto no a volver al equipo, a competir por Cuba. Porque la gente me preguntó incluso después que si yo estaba pidiendo una reinserción al equipo nacional. Yo no estoy pidiendo ninguna reinserción en ningún lado. Simplemente yo soy cubano y si como cubano yo puedo competir, compito. Si no me lo permiten, yo voy a seguir compitiendo. Ya te digo, no es una cuestión económica que se ha confundido. No es una cuestión económica. Yo simplemente, yo estoy buscando mis propios retos y voy a seguir, voy a darle continuidad. Si me dejaran, fíjate, si me dejaran competir por aquí sería fantástico. Porque yo lo he dado todo por Cuba, pero lo que me resta por dar, me gustaría dárselo a Cuba también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!